Mireia Mireia La rumberita del barrio de Lullano Mireia Mireia Le baila rumba La Guadacha y Guaguán Oye Mireia La rumberita Del barrio de Lullano Mireia Le baila rumba La Guadacha y Guaguán Yo la vi bailar Yo la vi bailar En casa de mi compadre En casa de mi compadre Mireia La rumberita La rumberita del barrio de Lullano Mireia Le baila rumba La Guadacha y Guaguán Oye Mireia La rumberita La rumberita del barrio de Lullano Mireia Le baila rumba La Guadacha y Guaguán Yo la vi bailar Yo la vi gozando En casa de mi compadre En casa de mi compadre Baila rumba Baila rumba Baila rumba Baila rumba La Guadacha y Guaguán Ay mira la rumberita Más linda de Lullano Baila rumba Baila rumba La Guadacha y Guaguán Oye Mireia Baila rumba Baila rumba La Guadacha y Guaguán Ay como baila Mireia No hay quien baile con señor Somos siempre la camino Siempre con la mejor música de la época Baila rumba La Guadacha y Guaguán Ay mira mira Mireia Que lindo te canto yo Baila rumba Baila rumba La Guadacha y Guaguán Voy a buscar a Mireia A bailar este rumbón Baila rumba Baila rumba La Guadacha y Guaguán Vamo a la fiesta Mireia Contigo me acabo yo